Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó a Atai Ulusoy. ¿Cómo te gustaría conocer a Atai Ulusoy, quien últimamente ha influido en todos, hombres o mujeres, con su exitosa actuación? Si su respuesta es sí, instálese en su asiento. Aquí hay algunas cosas que quizás no sepa sobre a Atai Ulusoy, quien nos fascinó con su belleza y su exitosa actuación. 1 Ulusoy, que nació el 23 de septiembre de 1990 en Bakrki, mide 188 centímetros y pesa 91 kilogramos. 2 Ulusoy aceptó la oferta que recibió del productor de la serie de televisión Mi nombre es Feria la noche en que ganó el premio a la Mejor Modelo de Turquía 2010 y así comenzó su carrera como actor. 3 Si la propuesta de la serie Inamed Yu Feria no hubiera llegado de inmediato, Ulusoy se iba a Francia para mejorarse a sí mismo y modelar. 4 Ulusoy estudió en la Universidad de Estambul, Facultad de Silvicultura, Departamento de Sistemas de Irrigación, debido a los repentinos desarrollos en su carrera como modelo y actriz, congeló su escuela. 5 El apodo de Ulusoy entre sus amigos es Kao, que es una especie de abreviatura de su nombre. 6 No se deje engañar por su naturaleza aparentemente indiferente, Ulusoy es muy posesivo en sus relaciones y naturalmente celoso. También le encanta hacer sorpresas y hacer feliz a su ser querido. 7 ¿Qué, si no la encarnación del amante ideal? 7 El tipo de mujer que le gusta a Ulusoy son aquellas que no tienen ojos de color, son un poco sospechosas y de cabello oscuro. Sin ofender a los que tienen ojos de color, pero los ojos de color son repulsivos para mí. 8 Dijo en una entrevista que el mejor cumplido que recibió fue que paren las madres. 9 Ulusoy, un hombre libra, le encanta tocar la guitarra e incluso escribe las letras de las canciones que toca si se inspira. Ulusoy, que tiene 10 ingenios en sus 10 dedos, también pinta y trata de escribir guiones. 10 Su comida favorita son las costillas. 11 Cuando le preguntan sobre su lugar favorito, dice que es su nariz. 12 Lo que no le gusta es que no puede reflexionar plenamente cuando está feliz. 13 Ulusoy, que ama el mar, la arena y nadar, sueña con comprar un barco y viajar con él. También quiere tener una casa de piedra en casa y vivir allí cuando tenga 50 años. 14 Ulusoy ama mucho a los animales y cree que el amor a los animales hace que las personas sean más conscientes. Estas son las declaraciones de Ulusoy, con cuya opinión coincidimos plenamente. Creo que una de las cosas más importantes que me inculcó mi familia es el amor por los animales. Crecí con animales. Estoy 100% seguro de que alguien criado de esta manera puede convertirse en una persona consciente. El amor por los animales también fortalece el amor por las personas. Te hace más positivo, más sensible, más reflexivo y preocupado. 15 Ulusoy, quien nos fascinó con su actuación, recibió entrenamiento actoral de Aila Algan. 16 Ulusoy, que normalmente practica deportes, duplicó su entrenamiento para el personaje de Sarpal que dio vida en la serie de televisión Inside, y recibió entrenamiento de combate y armas en Estados Unidos. 17 Ulusoy, cuando se le pregunta sobre la característica más impredecible de las personas, responde, me encanta la oscuridad. ¿Me gusta mirar las estrellas en el cielo tratando de existir en un lugar oscuro, o es bueno para mí sentarme en la oscuridad y estar solo conmigo mismo? Felicitamos a Atay Ulusoy, quien impresiona con su exitosa actuación y su belleza, por sus exitosas producciones y deseamos que su camino esté siempre abierto. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. Adiós.